¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo video y el día de hoy vamos a hacer un logotipo para tu compañía. Así vas a poder tú ordenar tu propio producto, tus camisas, tus materiales de negocio, como tus signs de yarda, tus signs. Aquí hablamos de negocios de roofing, de construcción y más cosas relacionadas con negocios. Así que vamos a aprender hoy a hacer un logotipo y para que después puedas ordenar unas camisas. Mira, esta es la página en la que vamos a aprender a hacer el logotipo, es canva.com. Y para iniciar, tú inicias con tu cuenta de Facebook o puedes iniciar con tu email, con Google. Entonces aquí yo le pongo con Facebook, entramos a la página y en el lado derecho puedes mirar donde dice Create a Design. Muchas páginas, si tú las quieres en español, le puedes dar hasta abajo y ahí a muchas tienen para cambiarle de lenguaje. Ok, no encontré si esta la tenía, pero ahí le puedes buscar mero abajo. Ok, vamos a crear el diseño. Y vamos a estar diseñando un logotipo. Mira, aquí tenemos nuestro cuadro donde vamos a poner nuestros diseños. Entonces vamos a buscar en este lado donde dice Elementos. Elementos y vamos a buscar, vamos a decir, yo hago roofing en mi negocio, pero vamos a decir que será en construcción. Vamos a ponerle Construction. Construction y aquí te van a salir las gráficas o las fotos. Para tu logotipo, pues tal vez quieres una gráfica. A personas les gustan de color y hay personas que les gustan blanco y negro o algo sencillo. Todo depende de tus gustos. Y también puedes cambiar de color las imágenes que pongas. Así que vamos a ver cuál encontramos. Estas que dicen Pro, aquí tienes que comprar el paquete que te da más opciones de escoger más gráficos. Y tiene más opciones. Entonces vamos a buscar algo. Ok, mira, vamos a buscar. Voy a hacer una de roofing para no complicarme las cosas porque de eso ya he hecho varios logotipos de roofing. Así que cuando tú le apachurras a una opción, te va a dar más opciones similares. Entonces ahí le apachurras y aquí te da más de techos. Mira, vamos a usar... A ver cuál nos gusta ahorita que miremos. Creo que este me gusta, mira. Entonces ponemos ese y este que habíamos puesto lo vamos a quitar. Vamos a meter esto. Este lo hacemos más grande. Lo es más grande y lo mueves donde tú quieras. Aquí, si quieres el centro, ahí te lo va a decir. Y a la mera mitad, también ahí te lo dice. Mira, aquí te guía. Ok, entonces vamos a hacer este. Vamos a cambiar el color del techo. Lo cambias de este lado. Y aquí están abajo los colores. Vamos a hacerlo negro. Ok, entonces vamos a buscar un nombre para nuestra compañía de construcción. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Mira, yo estoy en Arkansas y este estado es conocido como el estado natural. Entonces vamos a ponerle natural state contractors. Vamos a ponerle LLC. Tú se lo puedes poner o no. Hay como tú gustes más. En algunos estados yo creo que es obligatorio ponerle LLC. Sí, pero eso ya sería de investigar. Vamos a dejarle así. Natural state contractors. Y vamos a cambiarle el tipo de letra. Para eso vas acá arriba. Y... Aquí cambias de letra, Sira. Vamos a... A buscar más letras. Vamos a dejarle estas letras. Porque se mira como... Como de contratistas. Ok. Entonces si quieres... Si tú quieres cambiarle el tamaño a las letras. Aquí es arriba. Mira. Aquí ya... Ya... Cupo ahí como lo quería poner del principio. Mira con las letras... Natural state... Letras juntas. Natural state contractors. Vamos a cambiarle el color a la casa. Vamos a ponerle este amarillo. O este anaranjado. Y vamos a poner la casa... Aquí. Y este al centro. También mira. Natural state contractors. Natural state contractors. Algo... Algo no. Aquí le tienes tú que mover. Hasta que encuentres... Le encuentres sabor a la foto. Que le encuentres que te gusta. Mira. Aquí puedes cambiar el color a las letras. En vez de... De a la casa. Mira. Natural state contractors. Es según lo que te guste. A mí me gusta mucho el color verde. Mis logotipos siempre han sido color verde. No sé por qué. Me llama mucho la atención. Entonces lo que... Lo que a ti te guste. Entonces... Vamos a dejar este. Así como está. Ahí le puedes agregar tú otras cosas. Si quieres... Vamos a decir que quieres... Una line. Vamos a ponerle una línea. En elementos. Elementos. Donde pusimos construcción. Le ponemos line. Y ahí nos va a dar opciones de líneas. De... De más diferentes. Mira. Aquí está... Aquí está esta. Por ejemplo. Se la puedes poner aquí. Aquí. Y la traes a la mitad. Mira. Un ejemplo. Pues... Ya la mueves donde tú quieras. La puedes poner aquí. Ahí ya le agregas algo diferente. A tu... Un estilo diferente. Vamos a buscar curvas. Curves en inglés. Mira. Curve. Line. Y ya aquí hay... Otras líneas diferentes. La cambias de color. Color negro. Se lo puedes poner aquí. Un ejemplo. Mira. Le borramos este. Y ahí queda este. Ya lo mueves aquí donde quieras. Es... No sé. Es algo diferente. Algo... Ahí le pones tú tu toque que te guste. No te desesperes. Y vas a pensar tal vez que no eres bueno para esto. Pero... Le vas a ir agarrando poco a poco. Y si no... Y si se te hace muy difícil. De por mientras. Yo también puedo agarrar las camisas. Estoy asociado con esta... Con Canva. Y... Y también agarro el material. Te lo puedo... Te lo puedo diseñar. Y te lo mando directamente a tu casa. Tú me pagas a mí. Y todo... Todo es similar. Como si lo ordenaras de allá. Y a lo mejor te puedo agarrar un precio un poquito menos. Entonces... Si quieres... Si estás interesado. Me puedes contactar. Te voy a dejar el link en el primer comentario. Y... Y ahí en... En la descripción del video. Ok. Vamos para atrás al logotipo. Ya lo tenemos hecho. Vamos a decir que es el que nos gusta. Que queremos hacer algo. Ya después podemos hacer más. Entonces ahora... Para bajarlo... Vamos a... Presionar aquí en... 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 Compartir. En compartir. Le pones en Download. Y mira... Déjame te explico. Aquí también te da la opción de transparente. Pero como puedes ver... Tiene aquí la coronita. Eso quiere decir que... Solo si tú te... Compras el paquete. Lo puedes usar. Entonces... Por ahorita te saldría tu logotipo con esto blanco atrás. Pero si le quieres borrar lo blanco. Y que nomás esté la casita y... Y las letras. Mmm... Ahí también puedes a... Puedes a... Comprarla. Y te... Te va a dar esa opción. Entonces vamos a bajarlo. Download. Transparente. Y lo bajamos. Ahí ya se bajó a nuestra computadora. Ok. Pues entonces... Ya tiene que estar... Bajado a nuestra computadora. Y... Trate de pasarlo... Para mostrárselos. Pero... Pero no... No salió. Entonces... Ya lo mirarán en el próximo video. Donde... Voy a diseñar una camisa. Y ya después ahí pueden diseñar más cosas. Entonces... Quedó igual que este. Simplemente sin la background blanca. Entonces amigos. Nos vemos en el próximo video. No se lo pierdan. Y que Dios los bendiga. Vuelta a los aniven. Vuelta a mañana. Y ya después... ¡Gracias!